Bienvenidos amigos, a un nuevo video, les presento todo lo que nos ofrece, el Toyota Camry 2014 Sport, quédate hasta el final y suscríbete. El Toyota Camry es un automóvil del segmento D, producido por el fabricante japonés Toyota. Es un vehículo de cinco plazas, que fue inicialmente lanzado como una versión sedán del deportivo Toyota Celica, y que a lo largo de su existencia mutaría, hasta ser convertido en un vehículo lujoso, tal como fueron ofrecidas sus últimas generaciones. Actualmente, es el denominado sedán de representación de la marca Toyota, posicionándose por encima de los modelos Avensis y Corolla. Además de ser el quinto modelo con mayor tiempo de producción por parte de la marca Toyota, después del todoterreno Land Cruiser, el Corolla, y la camioneta Hilux. Tiene una capacidad en el maletero de 524 litros, muy por encima de lo que ofrecen sus competidores, con un amplio espacio que puede llevar el equipaje de una familia completa. Posee su llanta de repuesto temporal, un kit de herramientas para hacer el reemplazo fácilmente. Esta generación se ofrece desde el año 2012 hasta 2017, con una carrocería que cambia totalmente a como veíamos el Camry, tiene una longitud de 4.8 metros, y de ancho 1.8. Con volante multifunción, que se regula en altura y profundidad, para que puedas encontrar la posición de manejo más cómoda, con una palanca de cambios muy intuitiva y de fácil alcance. El Camry ofrece varias motorizaciones, el modelo L, E, y S, E, son impulsados por un 2.5 litros de 4 cilindros que produce 178 caballos de fuerza y 170 libras de torsión. Por otro lado el motor de 6 cilindros con 3.5 litros, genera 268 caballos de fuerza y 248 libras de torsión, este último se ofrece en las versiones más equipadas. También se ofrece, una versión híbrida, este monta un, motor 2.5 litros de 156 caballos de fuerza relacionado a un motor eléctrico y a una batería. Esta combinación junto a una transmisión continuamente variable permite que el auto recorra hasta 43 millas en ciudad, 39 en carretera y 40 millas en trayecto combinado. Hay que destacar que las versiones a gasolina, ofrecen una transmisión de 6 velocidades, con modo Sport, la cual te permite pasar los cambios manualmente, solo la híbrida ofrece CVT. Con un amplio interior y capacidad para 5 personas adultas en la plaza trasera, buenos materiales resistentes para durar años, como Toyota lo sabe hacer, interior combinado con tela y piel sintética, la versión, Sport, C, E, ofrece el interior negro, las versiones, L, E, y X, L, E, se ofrece en gris y crema, con piel sintética y las versiones básicas en pana. Con un reposabrazos trasera con dos portavasos, y capacidad de almacenaje en las puertas traseras, el Camry es muy reservado en cuanto a estos espacios, pero si destaca el confort que se llevarán los ocupantes de las plazas traseras con un andar amplio y cómodo que se siente en esta versión. La cabina está muy bien elaborada, con materiales de calidad. Tiene una buena presencia en varios acabados. Una de sus principales cualidades, es el buen espacio general que dispone. Destaca mucho el del asiento posterior, siendo de los mejores en su tip. Arrancando desde la versión más sencilla, cuenta con elementos en el equipamiento tales como aros de acero de 16 pulgadas, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, control de velocidad crucero, computadora de viaje, sistema de audio con 6 altavoces, pantalla táctil a color de 6.1 pulgadas, dos puertos USB, interfaz para iPod, conexión por Bluetooth de manos libre de teléfono celular, entre otros. El Camry, C, E, ofrece asientos eléctricos con ajuste lumbar. Aquí puedes encontrar una posición de conducir perfecta ya que los asientos son muy amplios. Con los mandos en el volante del volumen y cambio de estación, con modo Bluetooth para contestar llamadas y conectar tu teléfono, también ofrece en el volante el control crucero de velocidad. Con un tablero de instrumentos análogo, y una pantalla de 4.5 pulgadas para darte toda la información del vehículo. Con sistemas de seguridad líder en su clase, ahorro de combustible y tecnología con multimedios agregada, el resultado final es el mejor Camry de todos los tiempos. Presentado en 1983, el Toyota Camry se transformó en el sedán mediano modelo, estableciendo un nivel de referencia en cuanto a calidad y confiabilidad se refiere, junto con el más cómodo y silencioso manejo. Desde entonces, Toyota ha, vendido más de 15 millones de Camry en todo el mundo. Esta versión ofrece aire acondicionado convencional de una zona, la pantalla de infoentretenimiento es de 7 pulgadas no ofrece Android Auto, la conexión inalámbrica Bluetooth que permite hacer llamadas con manos libres con teléfonos compatibles ahora viene de fábrica, y mejorada, ya que trae una función de transferencia automática del directorio telefónico. Vienen equipados exclusivamente con una transmisión automática de 6 velocidades, que ofrece un modo de cambio de marchas manual secuencial. Utilizando la palanca de la consola. El control inteligente adapta la estrategia de cambios en respuesta al mando del conductor con un movimiento rápido hacia abajo. Además, el Camry Sport, ofrece en exclusiva un cambio secuencial aún estando en modo normal. Esto permite el cambio de marcha manual con las nuevas paletas de cambios en el volante, aun cuando la palanca de cambios en la consola esté en modo D. La transmisión automática, también exclusiva del Camry CE, ofrece tiempos de cambios más rápidos cuando está en modo Sport, y el control de aviso de cambio a una velocidad inferior enfatiza la sensación de auto deportivo. También viene con un puerto USB estándar que permite reproducir música y video desde aparatos portátiles, un puerto auxiliar usando el sistema de sonido y la pantalla disponible en el tablero, incluyendo una completa integración con iPod. Ofrece 6 bocinas y la pantalla funciona también como monitor para la cámara retrovisora integrada. El nuevo motor de 2.5 litros de esta generación, igual que el de 2.4 litros al que está reemplazando de la generación anterior, usa el ciclo de Atkinson, cierre de válvula de admisión retrasado para una relación de expansión mayor que la relación de compresión, para alcanzar una máxima eficiencia. El sistema de regulación variable de válvulas con inteligencia, BBTI, mejora el torque, que es, mayor que el del motor anterior. Para reducir el ruido a través de toda la cabina, la atención fue puesta en suprimir sonidos que vienen de afuera. Conforme a el tren de potencia se ha hecho más refinado y silencioso, el sonido del viento y del camino se han hecho menos notorios para el conductor y los pasajeros. Se determinó por donde entraban esos sonidos perceptibles a la cabina y se colocó aislamiento adicional en esas áreas. Nuevos materiales de absorción de sonidos, incluyen sellos más fuertes en las áreas de la puerta y el estribo, colocación optimizada de materiales de aislamiento de sonido, espuma de goma aplicada en el techo, postes y aperturas de puertas, vidrio acústico utilizado en el parabrisas. El Toyota Camry de 2.5 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 9 segundos. La velocidad máxima de este auto es de 210 kilómetros electrónicamente limitada. Al cierre de 2016, Toyota logró un año récord de producción de vehículos al registrar 2.124.608 unidades en sus plantas de Norteamérica. Comparado con el año precedente que acumuló 2.035.028 vehículos, el volumen de fabricación aumentó un 4.4%. Es el Camry el vehículo más confiable de su segmento, un vehículo cómodo, espacioso y muy duradero. ¿Qué opinas del Camry 2014 versión Sport? Déjanos en la caja de comentarios tus dudas y preguntas y si has tenido uno, déjanos tu experiencia. Suscríbete al canal para más información.